A Bárcenas le asciende como tesorero Mariano Rajoy. Eso es un hecho. Él llevaba ya trabajando desde 1982, tiene un parón en 1987, pues desde el 87 hasta el 89 que se vuelve a reincorporar en el Congreso de la Refundación. Durante todos esos años, como podéis comprobar, han ido cambiando los secretarios generales, han ido cambiando los presidentes del partido, pero no ha cambiado Luis Bárcenas como gerente, teniendo siempre como jefe desde el 93 a Álvaro Lapuerta. Y quieras o no, lleva tantos años que controla todos los secretos del partido. Porque a Bárcenas le dices un tema y es que sabe perfectamente, te hace la radiografía absoluta, pero porque él era parte de esa Génova. Él, cuando estaba en Soto del Real, pensó que todo había sido una estrategia del partido, pero luego cuando estuvo pensando y meditando, dice, no, yo estoy aquí por la obsesión de Alberto Ruiz Gallardón de que Mariano Rajoy caiga, porque sabe que si yo caigo, intentaré que caiga Mariano. O sea, esa fue su meditación ya en la cárcel.